Trintín de la mañana, este equipazo de profesionales multidisciplinarios. Miren, yo recuerdo en Tamayo, y eso se replicó prácticamente en los 48 mil kilómetros cuadrados, cuando uno era niño, que llegaba a visita a la casa, lo primero que le decían los padres a uno era con la mirada, vete para tu habitación, vete a jugar para el patio, o busca un lugar donde estar, que aquí hay visita. Y donde están los muchachos, perdón, donde está la gente grande, los muchachos no pueden estar escuchando ni opinando. En ese momento, yo decía, caramba, pero qué drástico es mi papá, qué drásticos son los adultos, qué drásticos son los padres, cuando le dicen a un niño, vete a otro lugar, que yo tengo personas en la casa y voy a conversar. Pero después de tantos años, después de varias décadas, y yo hacer un estudio profundo, reflexivo, sobre qué mensaje nos querían enviar los padres en ese momento, hoy yo le doy la razón a los padres. Porque es que si usted no tiene nada que buscar, si usted no tiene nada que aportar, si usted en un momento determinado lo que va es a irrespetar o a decir cosa incorrecta, es mejor que usted se vaya a otro lado, es mejor que usted no esté escuchando las conversaciones que a usted no le competen. Señores, y digo eso haciendo una especie de símil, y no es que el presidente de la república es el padre de ningún funcionario, ni sea un dictador, pero es una persona que merece respeto, sin importar el partido político, sin importar su bandería, sin importar el sexo, sin importar la religión, es que el presidente de la república merece respeto. Y ese mismo presidente de la república que nos gobierna hoy, ha estado recibiendo irrespeto por parte de sus funcionarios, por parte de ministros, por parte de directores, cuando se supone que su equipo cercano, su gabinete, son las personas que están llamadas a respetar al presidente, y a ponerlo en el lugar en que se merece. Y aparte de eso, yo soy de los dominicanos que cree que el presidente Abinader se maneja con mucha ecuanimidad. El presidente Abinader tiene un buen control emocional, y lo ha puesto de manifiesto, tanto en el cuatrinio pasado como en este que comienza. De que en algún momento se puede exaltar, de que en algún momento usted sienta que la respuesta que dio no fue la más adecuada, pero cuando usted lo analiza en su justa dimensión, el presidente de la república es una persona que se maneja con prudencia. Digo eso a propósito de las últimas declaraciones de varios ministros, y solo voy a citar cuatro casos. Ministro y director. Yo creo que Miguel Mejía, el ministro de Política de Integración Regional, no está actuando con cabeza fría. No está actuando acorde a el protocolo de lo que representa la figura del presidente de la república. Este señor se atrevió a desafiar públicamente al presidente de la república diciendo que eso fue un tollo, que eso fue un disparate, lo que se hizo o lo que se dijo con relación al avión de Venezuela que está acá. Y dijo públicamente, desafiando al presidente y respetando al presidente, que eso fueron dos personas que hicieron eso. Un funcionario porque le quitaron la visa, y a otro de la justicia, queriendo hacerse la alegre y buscando ascenso. ¿Usted cree que eso sea posible? Que una persona, un colaborador de este gobierno diga eso públicamente. Y no se lo está diciendo a esos dos ministros, se lo está diciendo al presidente de la república. Y dijo también ese mismo Miguel Mejía que el discurso del presidente con relación al caso de Venezuela en la toma de posición no fue correcto. Que el presidente le quitó la solemnidad a ese acto. Pero ¿y ese irrespeto a la figura del presidente? Y está bien que el presidente sea democrático, sea diplomático, presidente, pero un hombre como ese no puede formar parte de su gabinete. Miguel Mejía no puede formar parte de su gabinete, presidente. Y respetándolo usted públicamente. Pero miren lo que acaba de hacer Franklin García Fermín. Cuando el presidente de la república está hablando de unificar instituciones del estado, Franklin García Fermín se despacha diciendo que el Mesí y educación eso sería una locura fusionar esas dos instituciones. Franklin fue el presidente que dijo eso. No fue Valentín Pérez. No fue Carlos Fernández. No fue Roberto Díaz. No fue Simón Rodríguez. Fue tu jefe. Para usted estar ir respetándolo públicamente. Pero tomemos otro caso. Lo que hizo Carlos Pimentel y Lorenzo Ramírez. El presidente de la república con el objetivo y muy bien hecho con el objetivo de viabilizar y acelerar todo este proceso del pasaporte digital o electrónico. El presidente emitió un decreto para que eso no tenga tantas trabas. O no. Carlos Pimentel y Lorenzo Ramírez desafiaron al presidente y dijeron que eso no se va a hacer, que eso se va a parar. Y la palabra del presidente de que el pasaporte digital iba a estar en funcionamiento en el año 2025. Eso se fue al carajo. Pero así no, de por Dios. Presidente, usted es una persona ecuánime, pero tome calda en el asunto. Que eso puede ser el inicio de un proceso de irrespeto continuo. Y vamos a concluir con lo último, Roberto. Regálame 15 segundos. Celso Marrancini. Lo que Celso Marrancini está haciendo en esta sociedad es algo que no se le puede perdonar. Públicamente en un debate con Morrison. Públicamente en un debate con Miguel Mejía. Y están irrespetando al pueblo. Y están irrespetándose entre ellos. No, están irrespetando a la primera figura del país, que es el presidente de la República y es quien lo puso a ustedes. De manera que dejen, por favor, el irrespeto al presidente. Dejen, por favor, la agresión a la figura del presidente, que eso no colabora en nada. Al contrario, no hace ver hacia afuera como unos individuos irrespetuosos y sobre todo unos individuos que no conocemos la dimensión y la importancia del primer mandatario de la República. Llévatelo, Marianita.